Si entráis en sanauja-miranda.com, descubriréis una web absolutamente actualizada con temas de interés, temas vinculados con el mundo de las leyes, con el mundo de la economía, temas que seguramente interesan a toda la gente que está vinculada con las pymes, pequeña y mediana empresa. Ellos son una empresa fundada en 1980 y tienen este asesoramiento clarísimo a particulares y a empresas. Hablamos con uno de los abogados de este equipo de sanauja-miranda, es Urchi González. Urchi, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Oye, las cláusulas suelo parece que es uno de los grandes temas en los que, por desgracia iba a decir, porque sí, porque la actualidad es así, pues nos está marcando el día a día, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas, a ver cuáles serían los escenarios posibles. Entonces, cuando una persona, Urchi, ha llegado a un acuerdo extrajudicial en el que han anulado la cláusula suelo, ¿puede reclamar su dinero? ¿Todavía se puede hacer esto? Sí, esto es correcto. En este caso, lo que aquí ha pasado es que muchas entidades bancarias, cuando vieron que ya se les venía encima el tema de la reclamación, que era algo que estaba ya bastante claro, que este tipo de cláusulas se anula. Si tenían que devolver todo el dinero, aunque fuera desde mayo de 2013, ya se veía bien y que tenían que devolver cantidades importantes, lo que hicieron fue, bueno, pues ponerse en contacto con los clientes de manera bastante poco ética, diciéndoles, oye, que tenemos algo especial para ti, un acuerdo, el director, en plan, algo solo especial para ti, que hay que firmar muy rápido. Ya. Siempre con el tema de la urgencia. Sí, la velocidad, sí. Para que no diera tiempo a asesorarse. Y te regaló cuatro ollas y cuatro platos. Claro, y ellos decían, bueno, pero es que aparte, el acuerdo siempre estaba en el banco. Tampoco les permitían a los clientes llevárselo para estudiarlo. Siempre lo hago con la carrera, que sea muy rápido. Y ese tipo de, digamos, acuerdos, lo que decían es, te anulo la cláusula suelo, que, bueno, para el cliente bien, pero lo que se decía también era, pero no me puede reclamar absolutamente nada de dinero respecto a lo ya pasado. Es decir, se le daba como un pequeño caramelo al cliente, pero luego resulta que se le estaba entibiendo. Un poco envenenado, caramelo envenenado. Totalmente. Claro, la idea es, Urtsi, que esto debía estar en letra muy pequeña, ¿no? El tema de, no nos devolvemos nada. Una letra pequeña, pero bueno, el cliente realmente no entendía la trascendencia que era. Y la trascendencia que era es que luego no podía reclamar ningún tipo de cantidad económica. Claro. Y muchos clientes se han encontrado con esta situación. ¿Y lo han firmado muchos? Muchos. Claro. Sobre todo de Banco Sabadell. Claro. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Se puede reclamar. Sí. Porque ya dice la jurisprudencia, bastante jurisprudencia, que ese tipo de acuerdos también son nulos porque el cliente realmente se le ha engañado, entre comillas, se le ha ofrecido un acuerdo que le es totalmente perjudicial porque, es decir, tú tienes derecho a que te den 10, te están dando 2 y, encima, te comprometes a no pedir los 8 que te faltan. Claro. Entonces, ¿cómo comprenderás? Pues esto se ha hecho de una comunidad que no corresponde. Y nosotros… Por nocturnidad y alevosía, ¿no? Correctamente. Desde luego que animamos a reclamar en estos casos que los clientes no se piensen que está cerrada la vía. Claro. Y que esos acuerdos son anulables y se puede seguir reclamando. ¿Crees que sí? ¿Que hay más dificultad? Sí, pero que desde luego que se puede reclamar. Se puede luchar, se puede seguir luchando. Se puede luchar y recomendamos que se haga porque estamos hablando de cantidades que son muy importantes. Claro, claro. No se puede renunciar a reclamar lo que te corresponde. Luego, otro tema, Urchi. Por ejemplo, si mi hipoteca tenía una cláusula a suelo pero la liquide hace más de 4 años, por ejemplo, ¿se puede reclamar todavía? ¿Hay un espacio ahí? Sí. En este caso, otra cosa que vienen diciendo los bancos o que vienen oponiendo es diciendo oiga, han pasado, usted ya está, esto está liquidado, han pasado más de 4 años, esto ya como que ha prescrito, se puede reclamar. No es cierto. Vale. Las cláusulas solos, y esto tiene que quedar muy claro, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, son cláusulas que son nulas de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Que nunca deberían haber existido y que sus efectos, es decir, lo que se ha provocado a través de esa cláusula, no se puede convalidar o dar por bueno por ningún contrato ni más adelante. Es decir, es algo que nunca debería haber existido y que sus efectos no se pueden dar por bueno, es por mucho tiempo que pase. Entonces, ¿qué pasa? Aunque hayan pasado 3 años, 4 años, 5 años, es algo nulo de pleno derecho, que es esa cláusula y por lo tanto se puede reclamar porque no hay un plazo de prescripción como podría haber para otro tipo de acciones. Y esto es importante porque los bancos están poniendo este tipo de excusa como si de un acuerdo anulable, anulable es diferente. Algo nulo de pleno derecho es algo que es nulo y va a ser nulo siempre, dentro de 10 años. Algo anulable es algo que un juez puede venir y decir que esto es nulo por diversos motivos y ahí sí que hay un plazo. Y es muy importante dejar claro que este tipo de cláusulas, no solo las suelos, sino otras cláusulas abusivas, son nulas y siempre se pueden reclamar. Vale, vale. Tiene que dar una idea clara. En la conciencia de la gente. Sí, que no les engañen diciéndole que hay un plazo de 4 años porque no es cierto. Vale. Se puede reclamar, o sea, 5, 6 o 8 años por poner un ejemplo. Por tanto, buenas noticias, o sea, se puede reclamar y lo que parecía que no se podía obtener de dinero, el dinero que la gente es suyo, pues se puede hacer. Lo que pasa es que, como siempre, hay que estar bien asesorado por un equipo de abogados y economistas como vosotros. Es correcto, David. Clarísimo. Urti González, abogado del equipo de San Eugenio Miranda. Un placer por las ideas clares. Hasta la semana que viene. Abrazo. Un saludo, David. Gracias.